Hola Crack de la Tecnología, en este vídeo te voy a compartir una configuración que debes realizar ya mismo en tu whatsapp porque en el futuro lo vas a lamentar. Mira mi pantalla por favor. Nosotros conocemos que en whatsapp podemos usar un pin para proteger nuestra cuenta, también podemos activar la identificación en dos pasos, en dos factores, también podemos activar otras formas de proteger que whatsapp probablemente agregue en el futuro, no lo sabemos, pero qué pasa si quieres el acceso a tu código de autenticación en los pasos en whatsapp o al pin, por ejemplo te roban el celular, de todas maneras del acceso físico al celular y por ende tu whatsapp. En estas últimas semanas whatsapp agregó la función para que puedas agregar tu correo electrónico o email para que si se te pierde tu pin o tu cuenta whatsapp puedas recuperar tu cuenta mediante ese correo, así que yo te recomiendo que lo actives ya mismo como te voy a enseñar porque si todos los métodos de seguridad a la aplicación en dos pasos, los pin en whatsapp y todo lo que tenga, no lo tienes en la mano, vas a tener tu correo como una alternativa para recuperar tu cuenta de whatsapp. Bien, mira mi pantalla por favor. Ok, acá ingresamos a whatsapp, luego vamos a sacar estos tres puntitos, acá en la parte superior derecha, presionamos ahí, vamos a ajustes, luego ve donde dice aquí cuenta, ingresamos ahí y elige la que dice dirección de correo electrónico. Recuerda actualizar tu aplicación whatsapp, sea en android o en iphone, para que tengas todas las funciones incluidas la de dirección de correo electrónico. Ok, ingresamos ahí y acá vamos a colocar nuestro correo electrónico, en mi caso yo ya lo tengo ya, vale, ahí colocamos el correo electrónico y presionamos siguiente. Bueno, acá me hice un mensaje que te esté correo actual, obviamente ya lo he validado. Por una vez que tú ingreses tu correo le das continuar y te va a llegar un correo con un código. Así, mira, acá me llevo acá notificaciones, whatsapp, código de ubicación de whatsapp y me llevo este código aquí. Este código solo funciona una sola vez, una vez que lo ingreses acá en tu whatsapp, ahí te va a pedir que ya no va a servir ese código. Una vez que también tú ingreses este código, acá en donde te dije en ajustes, cuenta y presión de correo electrónico, una vez que valides tu correo te va a aparecer acá este check de verificado. Entonces, cada vez que esperas tu código de whatsapp, tu código de autenticación en dos pasos, tu ping y todas las formas de seguridad de tu cuenta whatsapp, este correo te va a servir como una alternativa para que puedas recuperar tu cuenta whatsapp y vuelvas a acceder a ella. Así que activa ahora mismo ese correo, verificalo para que no te lamentes en el futuro. Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.